Empezamos. Seis motociclistas que daban el servicio de transporte informal en el sector de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil, han sido asesinados en las últimas 24 horas. Las autoridades investigan si los crímenes tienen relación con las denominadas vacunas. Las autoridades investigan si los crímenes tienen relación con las vacunas. Pero no es todo. Cuadras más adelante, cuatro conductores de este vehículo liviano también fueron baleados. Tres de ellos murieron y el otro permanece internado en una casa de salud. En las escenas de los crímenes registrados este jueves se levantaron más de 20 indicios balísticos. Todas las víctimas son conductores de motos que daban el servicio informal de transporte en Monte Sinaí. Las autoridades investigan si los asesinatos tienen relación con las denominadas vacunas. Jorge Sely, Telegrama Noticias.